hola gente sean bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy les traigo el tomo número 1 de gran blue dreaming espero haberlo pronunciado bien de la editorial planeta españa y en primer lugar y como siempre vamos a partir mostrando lo que es la sobrecubierta la sobrecubierta está en un acabado enlaminado en frío y ahí pueden ver al completo la sobrecubierta pasaré a mostrarla más detalladamente en primer lugar vemos el título de la obra el número del tomo la ilustración con los personajes de la obra vemos la persona a cargo del guión y a cargo del dibujo y el logo de la editorial y pasando con lo que es el lomo vemos nuevamente el título de la obra vemos la persona a cargo del guión y la persona a cargo del dibujo vemos el número del volumen y el logo de la editorial en la parte posterior vemos continuación de la ilustración vemos que es un manga dirigido a un público adulto no cuenta con sinopsis al menos en la parte posterior como suelen acostumbrarse lo que serían las solapas contiene esta frase ahí pueden leerla si gustan y por este lado tenemos el índice que contiene los primeros cuatro capítulos ya proseguiendo con lo que es el tomo podemos ver que tiene censura en la portada y vemos que nuevamente es una una son dos ilustraciones esta vez no es una continuación podemos ver que toda la ilustración está en blanco y negro vemos nuevamente el logo de la editorial el lomo es exactamente igual simplemente que está en negro los detalles y en la parte posterior nuevamente vemos censura y ilustración en blanco y negro y prosiguiendo el tomo en primer lugar parte con hoja color en hoja normal en hoja de papel vemos esta ilustración que abarca las dos hojas bastante bonita nuevamente el título de la obra y la persona a cargo del guión y la persona a cargo del dibujo y eso sería la que es a color pasando ya con el tomo en sí pueden ir viendo aquí algunas de las ilustraciones tienen un buen margen el tomo así que ningún globo de de texto choca con el límite de la hoja así que está bastante bien la ilustración es como siempre se ven un poco afectadas pero hay un detalle que ocurre en todos los tomos al ser ilustraciones que abarcan en dos hojas y eso principalmente en en la parte final podemos ver esta ilustración ahí pueden leerla si gustan vemos un adelanto del tomo 2 y eso principalmente no tiene muchos más detalles como pudieron apreciar el índice en vez de estar dentro de la obra está en lo que es la sobrecubierta así no pierden espacio dentro de la obra y se ahorran alguna alguna hoja bueno eso sería este tomo en específico como les suelo decir al final de los vídeos si les gustaría ver algún tomo alguna serie en específico pueden pedirla a través del instagram y yo intentaré traerlo lo antes posible al canal espero les haya gustado el vídeo hasta luego no 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 no